Alegría y entusiasmo sienten niñas y niños de la comunidad estudiantil del colegio Lucila Cajillo de Díaz, aquí en el concedimiento de atanques al norte de Valledupar, al ser beneficiados por una planta de tratamiento de agua, en un proyecto ejecutado por la fábrica de lácteos DPA. Específicamente de las escuelas donde no se tiene acceso a agua potable, en esto queremos seguir contribuyendo como DPA y queremos seguir trabajando como DPA. Hoy poder ver que por medio de esta planta podemos disminuir la deserción por problemas digestivos, por no tener acceso a agua potable, pues para nosotros simplemente que nos anima a seguir trabajando y a seguir aportando más a la comunidad. El municipio está haciendo muchas gestiones e inversiones para poder darle agua potable a los corregimientos, tenemos por ejemplo en este corregimiento de atanques ya un proyecto muy avanzado de las más no de las autoridades indígenas, como es el alcantarillado, estamos iniciando optimización de acueductos en otros corregimientos, como Mariangola, próximamente el de Vadillo, estamos trabajando por rescatar los acueductos regionales que en estos momentos tienen problemas como el del sur y el de los corregimientos del norte. ¡En fin!